Paellera, venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, voy a subir a la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido a la marea y construí una paella! ¡Había subido a la marea y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a dentro la mente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate, mira donde llega la... ¡Llegaba en agua esta restaurante! ¡Había subido a la marea! ¡Y tú! ¡Ay, qué hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando... ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Me... Me cobró el tío la paella! ¡Sí, ja, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡Me cobró a 500 veces! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando con los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Jajajaja! ¡Eso! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Ay, ja, ja! el agua y para la mañana había subido, cualquiera estaba en el barco ese del petróleo, en el prestigio, en el petrillense.